amigos de youtube bienvenidos a este su canal de electro reparaciones llave hoy estamos aquí con un bloqueo de puerta o un switch de una lavadora whirlpool y las whirlpool se caracterizan por tener muchos bloqueos de puertas muchas diferencias si es este vamos en esta ocasión vamos a mirar este que tiene cuatro cables pues hay otros que manejan tres cables y entonces hay mucha diversidad de bloqueo de puertas sobre todo en las lavadoras whirlpool y en este caso pues vamos a mirar este vamos a destaparlo y a mirar pues cómo es su funcionamiento y cómo podemos pues hacer un test cuando pues la lavadora no nos está encendiendo o enciende pero pues no inicia su ciclo si eso se pues al switch y vamos a mirar pues cuál es el causante pues principal de que este switch no funcione y como pues podemos puentear o hacer un testeo pues simplemente para verificar que sea el switch ya que estos este tipo de switches no se pueden pues bloquear permanentemente o así o puentear permanentemente entonces obligatoriamente hay que cambiarlos pero pues para efectos de simplemente hacer un chequeo de la lavadora pues si se podría puentear si entonces vamos a destaparlo vamos a proceder a quitarle la tapa para mirar cómo es internamente y cómo es su funcionamiento si este de este switch o de este bloqueo de puertas entonces vamos a levantar esta tapa que tiene acá ok entonces cómo podemos mirar cómo podemos observar lo que se ha dicho este maneja cuatro cables si entonces vamos a mirar cómo es la estructura cómo es el funcionamiento si entonces el cable amarillo si este viene por acá este llega derecho aquí a la bobina si en el cable azul y este viene por aquí este recorrido llega aquí si llega aquí aquí termina si vamos a mirar por aquí que termina y aquí está está la tica que viene esta que está acá que se observa aquí es la que viene del cable blanco y el cable blanco viene ya la platina por este lado viene por aquí aquí deja un contacto para hacer con este pasa acá si llega aquí a la bobina pero también viene pasa por aquí por debajo de este y queda acá para hacer contacto y con el cable azul y el cable rojo el cable rojo pues va a llevar el contacto también hacia hacia este platina que está acá que después la encargada de sobre este mecanismo aquí abajo hacer el contacto pues con el cable con el cable blanco entonces cuando nosotros cerramos la puerta este switch o este es decir que hace y pues que el baje así que la manita baje entonces vamos a vamos a la primera está ok entonces está cuando nosotros cerramos la puerta si está para quitar lo que hace es bajar si al bajar va a activar pues o mejor dicho para cerrar estas platinas vamos a acercar aquí y aquí esta platina que les decía que es la que viene del cable azul y la otra que está acá a este lado que es lo que en el cable blanco si aquí lo que van a hacer es unirse si para puedes hacer el contacto de la vuelta y puedes decirle a la tarjeta o decirle a la lavadora de indicarle pues que la puerta está cerrada para que empiece a realizar el ciclo entonces vamos a mirar vamos a bajarlo sí ahí alcanzamos a mirar si está la tica la tica que está bajando vamos a acercar la droguita ahí estamos mirando cuando esté baja lo que hace es unir esta laminita de aquí y entonces lo que está haciendo es uniendo el cable blanco con el cable azul si ese es el pues el bloqueo de puerta o el cierre de la puerta al que nos va a indicar que la puerta está cerrada para que la lavadora empiece a funcionar normalmente sí o regularmente el que se daña en este tipo de suya siempre es este este mecanismo este cierre aquí este contacto es el que no funciona y eso hace pues que el switch ya no nos funciona entonces como les digo acá tiene el otro contacto sí pues casi este no nunca se daña o veces pues también se sulfata o se cuando se moja pues se daña pero como les digo normalmente el que siempre siempre molesta que siempre se dañan este tipo de de switches es este contacto aquí y el otro es la bobina pues la bobina es muy muy raro pues muy muy de vez en cuando que que pase que se puede dañar una bobina pero pues normalmente esa bobina no se daña así entonces para efectos de 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 solo pues puede probar nuestra lavadora y saber que si es este switch es que está molestando y no es la tarjeta no es otro componente la lavadora así cuando como le digo cuando nosotros y cuando tapamos o cerramos la puerta de la lavadora así cuando van a este tenemos que testear o ensayar que haya continuidad entre este cable blanco sí que es el que pasa por aquí con a través de esta lámina aquí se une y llegan al cable azul entonces si no hay contacto y lo que nosotros podemos hacer es es hacer un puente si entre este cable blanco y el cable azul sí y pues la lavadora nos va a empezar a funcionar nos va a empezar a realizar su ciclo empezar a lavar porque este es el que le indica aquí que la puerta ya está cerrada y entonces cuando ya hemos hecho ese puente ahí ya va a empezar a funcionar pero como les decía este puente no lo podemos dejar permanente si sería simplemente para efectos de ensayar nuestra lavadora y saber que está funcionando entonces cómo funciona el otro pues el bloqueo de puerta o el bloqueo que hace pues que que no nos deje abrir la tapa si hay como estallas ya está bloqueada y es este de acá este mecanismo de acá si en la bobina lo que hace después de retraerse y mover este que está aquí si hace que lo hace que éste suba si libera el contacto que está ahí y pues obviamente con éste libera como vemos ya nos liberó si el que nos está el seguro de la puerta que nos está asegurando la puerta ya sé que no sé que no nos abre si ahí está asegurado y entonces voy a levantarlo otra vez para que no suerte seguro ahí está y no se está soltando el seguro este es el que activa el seguro pues ya sé que se quede ya para que no nos no nos deje abrir la puerta entonces esto pues obviamente tampoco se puede puentear si ya que pues la tarjeta o el elaborador nos va a estar censando siempre este es lo que de puerta y si lo tenemos lo tenemos puenteado permanente pues igual que el de acá si lo tenemos puenteado permanente lo que va a hacer es en la tarjeta mandarnos un error y obviamente pues la lavadora no va a funcionar entonces simplemente cuando vamos a puentear nos va a servir únicamente para una sola vez o para empezar a mirar como la lavadora y empieza a funcionar y si ella funciona pues obviamente ya nos vamos a ir a este a este switch que es el que está dañado y como les como les digo normalmente siempre siempre en este tipo de switch es es este mecanismo el que no está cerrando entonces vamos a quitarle vamos a remover la bobina de acá para mirar el interno que les estoy diciendo si para mirar cuáles son las laminas que llegan hasta acá ok ahí está entonces como les decía el bien a través del cable blanco viene por aquí si llega hasta aquí y aquí pues viene el otro que viene del cable azul y eso a través de esta palanca de aquí está la que hace que estos dos se unan entonces cuando nosotros bajamos ahí está si la miramos que ya abajo entonces vamos a quitarle seguro otra vez y que nos levanta y entonces ahí podemos observar como les decía esto es que cuando cuando nosotros vemos que la lavadora pues nos empieza únicamente a parpadear el el pues el iconito del seguro de puerta así o ella enciende pero pues no arranca entonces lo primero que debemos venir y revisar pues es es en este tipo de switch es que si esta laminita está haciendo contacto aquí y si ya no está haciendo contacto pues obviamente podemos pues reemplazarlo sí o buscarle un tipo de solución mirar pues que nos que nos haga contacto aquí mirar si podemos doblar un poquito más esta laminita pues para que cuando ella baje y haga contacto y cuando ella suba pues suelta pero como les digo pues sin dejar un cierre permanente ahí porque pues obviamente nos va a marcar error y no podríamos dejarlo totalmente cerrado entonces podemos como les digo pues mirar si si es si le podemos dar algún tipo de solución aquí o puede ser que también está sulfatado y no nos está pues dejando hacer la continuidad aquí entre estos dos cables entonces también pues lo podemos sacar y lo podemos limpiar el otro contacto y es acá y también este a veces pues cuando llueve también pues se sulfata y eso hace pues que también no haya contacto entre el cable rojo y el cable blanco pues cuando como les dijo pues cuando éste entra éste se activa lo que hace este es bajar pues ya hacer la conexión entre el cable rojo y el cable blanco cuando está cuando ella sube si lo que hace es soltar él es este seguro si lo que hace es soltarlo para que libere la puerta y ya obviamente pues también no habrá contacto entre el cable rojo y el cable blanco entonces esos son los los dos contactos que lleva este sí como les decía sólo para efectos de calidad son perdón para efectos de de ensayo y saber si la tarjeta está buena lo único que podemos puentear son el cable blanco y el cable azul para que la lavadora empieza a funcionar si es así pues ya nos entraíamos en este si hay forma de solucionarse de forma de arreglar pues este contacto aquí pues lo arreglaríamos si no pues deberíamos ya pues obviamente cambiar este este switch entonces eh muchachos pues espero que este vídeo les haya servido esperemos que que le hayan podido dar solución si se encuentran con un con un switch de este tipo ya que estos no son no son muy comunes como les digo pues de cuatro de cuatro cables la mayoría son de tres entonces pues los suites que son de tres pues ya tampoco se podrían hacer este tipo de de puente que lo hicimos aquí porque pues ellos llevan otro otro tipo de conexiones acá entonces la conexión sería diferente si esto aplica única únicamente para los suites de las lavadoras whirlpool que manejan cuatro cuatro cables y entonces ahí les dejo muchachos este vídeo para que si se topan con alguno de estos switches bueno miren cómo es y le pueden dar la solución entonces vamos a levantar este también para poder mirar el mecanismo si como el mecanismo que acciona acá este este tipo de puerta vamos a levantarlo a ver si lo podemos ok entonces entonces como les decía cuando tenemos este mecanismo este de acá si este si esta bautica de acá si lo que hace es engranar aquí ella entra aquí en este en esta abertura que hay aquí si cuando éste entra si ella lo que hace es entrar acá y ahí hace pues que lo tenga sostenido hacia adentro y pues no pueda liberar la taba si entonces cuando él sube si yo lo suelta de aquí y deja pues liberarlo este para que vuelva y sale entonces este este mecanismo de acá esta práctica que hay acá es la que entra allá y qué es lo que hace pues que éste se active desactive que hace que suba o baje pues es este este mecanismo que está a cabo es que a través de la bobina si él se mueve se mueve hacia acá para que lo levante o se mueve hacia acá para que para que haga contacto cuando está ahí existe el contacto entre rojo y el blanco sí y cuando ella sube lo que hace es es liberar como le dije la palanca del otro y abrir pues los contactos entre estos dos sí y este buen mecanismo se activa mediante la bobina que esta calle es la encargada pues de hacer de hacer ese ese movimiento aquí para este otro contacto sí entonces como les digo pues este contacto casi si normalmente no es que se dañe mucho si siempre el problema en este tipo de switch lo tienen estos contactos de acá sí entonces muchachos eso fue todo espero que este vídeo les sirva no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau